Le agradezco mucho a la Gobernación por lo que están haciendo acá, lo que nos han dado para agrandar el Centro Día para los adultos mayores y para las actividades que se hacen. Ha mejorado mucho en toda la construcción que están haciendo, que están adelantando para tener más espacio para los adultos mayores. El Centro Día del municipio de Jericó es muy bueno porque los adultos mayores aprenden muchas cosas, hay muchos proyectos. Mi experiencia con este proyecto ha sido, he estado en manualidades, hay gimnasia, hay caminatas, mucha cosa. Y con los adultos mayores, he tenido mucha experiencia con ellos. Lo que más me gusta a mí de este lugar es la atención de todos los que trabajan acá. Que ellos son muy atentos y son muy pendientes de los adultos mayores. Unidos somos Antioquia Mayor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.